¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos arriba! Yo sé que todos se saben esta canción, así que quiero que la canten con nosotros, ¿ok? Si quieren bailar, bailen, denle, dejen todo aquí Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, en qué menos espero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Y dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti No, no rompas el sembrujo, mujer Y quédate por siempre junto a mí Si es verdad, hechizado y embrujado por ti Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pieza a cabeza Y es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y se da el sueño correcta al elegirte Para estar siempre contigo Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta ¿Quién no lloró como fue suceder a mí? Amar como a mí y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado ¿Cómo dice? Que levante la mano Que se trae un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrí por un amor Enamorado más que nunca Pero de la piel equivocada Pero de la piel equivocada Que no sufrió por amor Un fuerte aplauso para mi curso Que es la última vez que toca este año Por favor Para la profesora que está lesionada Y nos dice Aprender la canción igual Espero que le haya gustado Con esta última presentación Muchas gracias Gracias Aprender la canción igual